¿Qué es la justicia de faltas? ¿Por qué el miedo a discutir, señores? ¿Por qué los concejales aquí presentes tienen tanto miedo a discutir cuestiones estructurales como la reformulación de la justicia de faltas en nuestro departamento? Nosotros, señor presidente, la verdad no conocemos el proyecto. Quizás se trata de una iniciativa brillante del Intendente Paredes Urquiza. No lo sabemos. No lo sabemos porque como concejales, y fíjense la paradoja, como concejales, no sabemos qué se está tratando aquí. No sabemos qué se discute. No sabemos qué quiere hacer el Intendente Paredes Urquiza con la justicia de faltas en el departamento capital. Y el contraste me parece que es evidente. Hemos dedicado una hora, 40 minutos, a tratar proyectos de declaración que la verdad contribuyen a la vida cultural, social y política del departamento. Y el concejal propinante, que me antecedió en la palabra, nueve minutos le dedicó solamente a conocer qué va a suceder con nuestra justicia aquí en el departamento capital. Una hora, 40 minutos, enchallas, coplas y bombos y nueve minutos para ver qué va a suceder con la justicia en nuestro departamento. Esa es la ponderación que nosotros vamos a hacer como concejales. Esas son nuestras prioridades aquí en el Consejo Deliberante. La verdad que solo he dicho que se trate de un anteproyecto, y lo leyó el secretario deliberativo, se trata de un anteproyecto. Vamos a pasar de un anteproyecto a una ordenanza. Fíjense ustedes el nivel de irresponsabilidad del Ejecutivo y este Consejo Deliberante que continúa siendo funcional a los intereses del Intendente. Vamos a pasar, reitero, de un anteproyecto a una ordenanza que modifica la estructura y la ingeniería institucional de nuestro municipio. Justamente con el concejal Luna, el concejal Maldonado, el concejal Custrón y yo nos hemos acompañado en el voto. Nosotros sabemos de las mayorías, sabemos que la imposición de la mayoría en los temas, que nos hubiese gustado decir que se trate de otra manera porque nosotros no estamos cuestionando el proyecto. Más allá que pueda tomar como retroceso porque todo lo que se avanza en cuenta de institucional, que cuesta mucho avanzar, no se puede contar de un plumaje. Pero más me llama la atención, más me llama la atención, la manera diferente en que se tratan los temas.